Heidi Un relato con el famoso personaje creado por Juan Espíritu Abuelito dime tú qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú por qué yo en la rube voy Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Hoy presentamos el capítulo 3 Hacia los pastos Amanecen los Alpes La vida despierta en torno a la cabaña del abuelo Raudales de sol Penetran alegres a través de la pequeña ventana como si quisieran saludar a Heidi Has madrugado mucho esta mañana No podía dormir más Es verdad No lo he soñado Estoy en casa del abuelo Uy, qué alegría Abuelito, buenos días Buenos días, pequeña Buenos días, Blanquita y Diana Buenos días, Pedro Buenos días Hola Copo de nieve Si quieres, puedes ir con Pedro y las cabras a los pastos ¿De verdad? ¿Me dejas ir? Sí, pero antes tienes que lavarte la cara Si no, el sol se reiría de ti Pedro, espérame Tú, general Ven, tengo que hablarte Cuida de Heidi Vigila que no se acerque a los precipicios ¿Entendido? Ya me he lavado la cara ¿Abuelo se reirá el sol de mí ahora? No, ahora creo que no ¿Querrá venir Niebla con nosotros? No estoy seguro Niebla, ¿quieres ir? Siempre durmiendo Bueno, marchaos ya Y tened mucho cuidado Sí ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Qué grande! ¿Todo eso es nieve? ¿Eh? ¡Claro! ¡Hay mucha! ¡Nos quedamos aquí! Pedro, ¿qué te pasa? ¿Te duele el estómago? ¡Qué va! Es que quiero dormir un rato Oye, ¿dónde están las dormilonas? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde van a estar? ¡Escondidas entre las rocas! ¡Qué rocas! ¡Cállate! Verás cómo acaban saliendo Duerme tú también un poco ¡Mentiroso! Aquí no hay ningún gavilán Ni ninguna dormilona No es mentira Te digo que están ahí ¿Entonces? Vamos a verlos Anda, vamos a verlos ¡Cómo ronca! Pedro está muy cansado Por eso se ha quedado dormido Ha madrugado mucho, como siempre Para recoger todas las cabras del pueblo Y conducirlas hasta los verdes pastos Donde comen la hierba fresca y húmeda Que le sirve de alimento Heidi no sabe lo duro que es el trabajo de su amiguito Solo piensa en el gavilán En las dormilonas Y en el señor de las cumbres ¡El gavilán! ¡El gavilán! ¡Pedro! ¡El gavilán! ¡Pedro! ¡Heidi! ¿Dónde estás? ¡Pedro! ¿Qué te pasa, Heidi? ¡Pedro! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Ven a ayudarme! ¡No te muevas! ¡No mires abajo! ¡Uy! ¡Qué susto! Oye, ¿qué es lo que te ha pasado? Que me quería comer ¿Qué? ¿Ese es el gavilán que vive en las montañas? Sí, pero el gavilán casi nunca ataca a las personas Entonces, ¿por qué chillaba tanto? Siempre lo hace No te alejes de mi lado ¡Es peligroso! Pero... ¡El gavilán vuela por allí! ¡Míralo! ¿A dónde va? Volverá su nido, digo yo ¡Arriba de la montaña! ¡Qué bonito debe ser vivir en un sitio tan alto, ¿verdad? Sí Quiero verlo Pedro, ¿por qué no le seguimos hasta su nido? ¿Estás loca? ¡No podemos! Ni siquiera las cabras pueden trepar hasta allí ¡Sólo el señor de las cumbres puede hacerlo! ¡Tengo hambre! ¡Comemos! Habla del señor de las cumbres como si fuera de verdad Esta ración más grande es para ti, Heidi Cuando te hayas bebido esta leche, ordeñaré más si quieres ¿La ordeñas tú? ¡Qué ordeña! Ni siquiera lo intentes, no sabes hacerlo ¡Sí, sí! Antes de comer, Pedro llama siempre a las cabras y las agrupa a su alrededor Así puede vigilarlas y al mismo tiempo ordeñar para sí un gran tazón de leche tibia y dulce Toma Toma Pedro mira a Heidi muy sorprendido Jamás se le habría ocurrido que pudieran hacerle un ofrecimiento tan maravilloso Piensa que se trata de una broma ¿Cáscaras? ¿Es para mí? Sí, no tengo ganas de comer más ¡Muchas gracias! ¿Entonces puedo comérmelo? Dime sus nombres, ¿cómo se llama aquella? Cascabel Cascabel, ya me acuerdo ¿Y aquella es el Gran Turco? Sí, es el Gran Turco Oye, ¿y quién tiene los cuernos más grandes? ¿El Gran Turco o el Señor de las Cumbres? El Señor de las Cumbres, desde luego Cascabel es la más traviesa Oye, ¿a ti cuál te parece la más bonita? Pues a mí, Blanquita, Diana, Copo de Nieve y la tuya ¿Cuál es la madre de Copo de Nieve? La vieja La vendieron en Mayerfel hace ya tiempo ¡Ay, qué pena! ¡Pobre Copo de Nieve! Te quiero mucho Ya nunca estarás sola ¡Mira! ¿Qué? Las dormilonas ¿Dónde? ¿Dónde están? Han desaparecido ¡Dios mío, Cascabel! ¡Cascabel, vuelve! ¡Vuelve atrás! ¡Ven aquí, te caerás! ¡No tires, le vas a romper las patas! ¡Ay, Cascabel! ¡Toma, Cascabel! ¡Mira qué hierbas más ricas! ¡Toma, cómetelas! ¡Toma! ¡Ay, qué susto! Ha sido muy mala Ahora verás ¡Vas a saber lo que es bueno! ¡No le pegues más, Pedro! ¡Se lo ha buscado! Si no le pego ahora, no escarmentará ¡Déjala! Está muy asustada Por favor, Pedro, no le pegues ¡Cascabel, verdad que no volverás a hacerlo! ¿Ves? Está bien, Heidi La perdono si prometes darme mañana otro pedazo de queso Bueno, te lo daré mañana y todos los días Pero tú no pegues nunca más a Cascabel Ni a Copa de Nieve ni a ninguna otra cabra, ¿de acuerdo? De acuerdo ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! ¡Eh, vámonos ya! ¡Ibai! ¡Suscríbete al canal! Nomi no shi kae Nos marchamos y al final no he podido ver ni al señor de las cumbres ni a las dormilonas Ya los verás otro día Pedro, Pedro, están ardiendo Se están quemando todas las montañas y las nubes y la nieve, todo está ardiendo, mira No es ningún fuego, no te asustes Eso pasa todos los días, Heidi Mira, el señor de las cumbres Y allí están las dormilonas, allí Mira, ahora todo está de color de rosa ¿Qué pasa? Ha desaparecido Ya no se ve ningún color No importa, mañana podrás verlo otra vez Ahora debemos volver ¡Deprisa, vamos! ¡Pedro! ¿Lo veremos siempre que vengamos, todos los días? Casi todos ¿Y mañana lo veremos? Mañana seguro ¡Ay, qué bien! Abuelito Hola ¿Qué tal, Heidi? ¿Te han gustado las montañas? ¿Lo has pasado bien? Muy bien Voy a ir todos los días Hasta mañana, Heidi ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Pedro! ¡Adiós, copo de nieve! ¡Adiós! Abuelito, he visto cosas maravillosas ¿Sí? El fuego, las rocas y también el señor de las cumbres Mira, te traigo un regalo ¿Qué les ha pasado? Si eran preciosas En la montaña no estaban así Claro, Heidi Las flores quieren estar en los prados al sol No envueltas en tu delantal ¡Ah! Pobrecitas Lo siento No volveré a coger flores nunca más Adiós, florecitas Heidi se ha sentido muy apenada al ver las flores marchitas Pero a la hora de la cena Vuelve a ser la niña alegre y parlanchina de siempre Tiene mil cosas que contar al abuelo Y sobre todo, tiene mil cosas que preguntar Abuelito, ¿por qué grana tanto el gavilán? ¿Lo sabes tú? Explícamelo Porque se burla de las gentes que viven amontonadas en los pueblos y en las ciudades Peleándose y discutiendo siempre ¿Se burla? Claro El gavilán grita a los hombres diciéndoles Si os separaseis y cada uno de vosotros buscase una roca donde habitar como yo Seguramente encontraríais la paz y la felicidad El viejo de los Alpes vive también como un gavilán Allá arriba, en su cabaña solitaria Lejos de las gentes Por eso, al hablar del ave de presa es como si hablara de sí mismo Pero en su voz hay un deje de amargura Cuando volvíamos a casa las montañas parecían de fuego Después eran de color de rosa y al final ya no había nada ¿Qué pasó, Abuelito? Eso fue cosa del sol Cuando el sol se pone, da las buenas noches a las montañas Y les envía sus últimos y más bonitos rayos para que no se olviden de él Y esperen su regreso al día siguiente Claro, por eso era todo tan bonito Entonces mañana podré verlo otra vez, ¿verdad? Sí, pequeña, seguro que lo verás Ahora come, es ya muy tarde Sí, abuelo Aquella noche, en su cama de heno perfumado Heidi soñó que las montañas despedían rojos destellos Y que el fuego invadía los prados como un grande y misterioso fulgor En medio del sueño, copo de nieve brincaba alegre y feliz Mira el sol Como sale Por lo tras de la montaña La cabaña ya se abrió Que día, junto a las cabritas correré Cuando venga Pedro, jugaré con él Y veré la nieve derretirse al sol Oye ya, como si va Como corre y como salta Ya resalta el cielo azul Que día, junto a las cabritas correré Oye ya, como niebla Dulcemente gruña y ladra Su palabra de bondad Que día, sobre sus espaldas subiré Canta y el eco devuelve mi voz Y las aves acompañan mi feliz canción Oye ya, como llama La gallina, sus polluelos El abuelo me avisó Que día, sobre sus rodillas dormiré Y la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Gracias por ver el video